¡Dale, Marqui! ¡Dale, Marqui! ¡Dale, Marqui! ¡Oh, Batata! ¡Mirá! ¿Ves que el destino sabe? ¡Vuelta! 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 ¡Corro! ¡Corro! ¡Dive Choco! ¡Corro! ¡Dive Choco! ¡Cinombo! ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! Un poquito. Si vos, ando en mis pies... ¡Pociono la rodilla, la gorrita! ¡Eso! Y cada vez que paso cerca le toco una rodilla... ...y cada vez que paso cerca de la cara... ...de su patino, le toco la nariz. ¡Eso! Y le ponete en movimiento, que en ese conforme... ¡Perdón! En ese movimiento le toco, en ese movimiento le saco un poquito y sigo, le saco un poquito de otro lado y sigo, dale, está muy poco, está con los verdes, eso, y el compañero se deja, dejo tocar. Y no pierdo el pulso, camarada, venga para acá, no abandone el cuerpo, el de ella, míreme, mírelos, no se toque la máscara, no se toque la máscara, mírelos a todos. Mírame, yo hoy me la comí en la casa de acá, la pico. No, 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 no. Elijo una pata, punta o separada, elijo, elijo una altura, o alto, o petita. Abro la boca. Despolvo, despolvo, saco el polvo. Este juego es chistoso, lo fácil que es hacer teatro, lo fácil que es jugar con otros, meter la cabeza adentro, lo fácil que es estar en grupo, en equipo, en compañía, todos tirando para el mismo lado y sosteniendo el aprendizaje de mi compañero y compañera. Les agradecemos mucho por su tiempo, al Vieji, a la compañera del Vieji, muchas gracias, y cualquier duda, cualquier consejo, opinión o reclamo, estamos dispuestos para recibirlo, así que búsquennos que vamos a estar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenísimo. Aplausos grandes, Che, para todos. Aplausos.